Hola, mi nombre es Dave, en este contenido quiero contarte mi opinión sobre el DJI Mini 3 Pro. En este contenido la idea no es leerte de las especificaciones, voy a poner algunas en pantalla como referencia, sino contarte mi experiencia utilizando este dron y las características que a mi me resultaron útiles. Nadie me paga nada por hacer este video, realmente me da lo mismo lo que hagas con tu plata. Quiero aclarar que no soy un experto en drones, sino simplemente un usuario de la línea Mini. Me había comprado el Mini SE y con ese dron aprendí a volar drones. Cumplió su ciclo, me quedo chico por las especificaciones que trae, sobre todo en la cámara y en el alcance del mando. Decidí dar el salto al tope de gama entre la línea Mini que fue el Mini 3 Pro. Hablamos primero de lo que lo hace pertenecer a la línea Mini, el peso menor a 249 gramos. Esto en muchos países, incluso en mi país, es una gran ventaja ya que por su peso entra por debajo de las regulaciones y no tengo que sacar ningún tipo de permiso para volarlo de manera recreativa. En mi caso particular me ayudó mucho a que sea liviano y no sea tan grande de tamaño, a que pueda venir conmigo más de una vez. Me tocó viajar en avión y tener que llevar pocos equipos, poco tamaño. Y este dron al ser chiquito pudo venir conmigo sin ningún problema. Entró en mi bolso, digamos, donde llevo todas las cosas. No tuve que dejar nada y eso es un gran punto a favor. El tiempo de vuelo que trae este dron no es algo que realmente le haya sacado mucho provecho. Sin dudas tener la función de Hiperlamps, que estoy disfrutando un montón, ayuda a tener una mejor autonomía. Para la mayoría de trabajos que suelo hacer, que es volar el dron, tener algunas imágenes y seguir grabando con mi cámara, la verdad no le pude dar todo el máximo provecho a la autonomía que trae este dron. Me compré el Fall Eye More Combo, así que tengo tres baterías para utilizar. Pero como digo, a no ser que esté haciendo Hiperlamps o algunos vuelos así muy especiales, no le estuve sacando demasiado provecho a la gran duración de batería que trae. Sí, la autonomía es buena y sí también me quedé sin batería, disfrutando este dron y haciendo cosas como, por ejemplo, ya mencioné los Hiperlamps. Quiero mencionar algunas de las funciones que le dan el nombre Pro a este DJI Mini 3 Pro. Primero que nada tenemos que mencionar la gran cámara que trae con una gran apertura. El tamaño del sensor es también, obviamente, mejor que todos los que trae la línea Mini. Así que eso se agradece y se nota el salto de calidad tanto en las fotos como en el video. Obviamente tener la posibilidad de grabar en un perfil plano en 10 bits ayuda un montón. A mí que me gusta editar los videos y colorizarlos sobre todo. Es una gran ventaja que no tengo disponible en ningún otro dron de línea Mini. Sí en otros drones un poco más caros, pero no en esta línea Mini. Así que se agradece que esa función Pro esté incluida. Me gustó mucho también el Dual ISO. Yo suelo grabar en 4K en 25 cuadros por segundo. Y tanto en 24, 25 y 30 tenemos Dual ISO con lo cual tenemos un gran rango dinámico. Y esto se puede ver en la calidad de los videos. Sobre todo en situaciones de luz complejas. Responde muy bien este dron. Así que tener esa posibilidad me gustó mucho. No suelo utilizar los 60 cuadros que trae en 4K ni tampoco 120 en HD. Porque para el tipo de contenido que hago no me interesó demasiado. Pero sí puede sacarle provecho, como digo, a esa función Dual ISO en el formato de video que me gusta grabar. 4K 25 cuadros. Grabar en 10 bits es algo muy interesante para mí. Pero también estuve explorando bastante grabar en 4K en 25 cuadros con el perfil de color apagado. Con lo cual tenemos 8 bits en video. La imagen de por sí es bastante buena. Se dejó colorizar un poco. Obviamente se nota y se extrañan los 10 bits cuando solamente estamos utilizando 8. Si es que nuestro contenido necesita ser editado y los colores corregidos bastante. Ahí es donde se extrañan los 10 bits. Los 8 bits andan bastante bien. En el apartado de fotografía, la verdad, este drone me sorprendió. No pensé que iba a disfrutar tanto sacar fotos. Con el Mini SE tenía buena calidad de imagen. Las fotos JPG eran más que aceptables. Estaban muy bien. Pero en este caso, al tener la posibilidad de hacer bracketing de 3 o 5 exposiciones. Y tener la posibilidad de tener las fotos en el formato RAW. O sea, en punto DNG para poder editarlas después en postproducción. La verdad, es algo que me gustó un montón. Estuve disfrutando muchísimo sacar fotos en condiciones de luz muy adversas. Y poder sacarles el máximo potencial teniendo esta posibilidad de hacer, como digo, bracketing. Y tenerla en formato RAW. Es algo que disfruté un montón. En cuanto a la estabilidad de vuelo y lo silencioso que es este drone, estoy muy agradecido. Me encanta que sea tan silencioso. No atraer miradas hacia el piloto de drone. Siempre está bueno pasar desapercibido. Trae también un par de lucecitas que ayudan en los atraseres, sobre todo, a tenerlo mejor a la vista. Tuve que volarlo en condiciones adversas. Tuve un viaje a Ushuaia donde lo puse a prueba y me vino bien. Una vuelta también me tocó volar cerca de Tecnópolis y había un tremendo viento. Y el drone obviamente me tiró advertencia de viento, pero pude volarlo y despegarlo de manera segura y hacer lo que tenía que hacer. Pero bueno, a destacar de este drone lo que más me gustó es lo silencioso que es. Es más estable que el Mini SD que tenía antes y seguramente otros drones más grandes serán mucho más estables. Pero bueno, la estabilidad me gustó también. Tiene sensores y esquiva obstáculos. El tema del seguimiento no es algo que haya explorado demasiado. Todos los vuelos que hice fueron manuales en objetos puntuales y estáticos. Si tenía que seguir algo lo hice a mano. Pero el tema de los sensores me gustó tenerlos. Al volar cerca de objetos los sensores me van avisando a qué distancia están, si estoy cerca o no. Obviamente trato de no arriesgar el drone. Es un montón de plata que uno tiene en el aire. Me gusta tenerlo a la vista y si es posible no volarlo cerca de nada que pueda llegar a chocarlo. Pero bueno, sí me tocó estar cerca de algunas estructuras. Y los sensores del drone me advirtieron de esas estructuras. También me frenaron el drone. Tenía puesto el drone en este modo que cuando detecta un obstáculo pare, así no se lo choca. Y me frenó también y detectó. Entonces me ayudó a tener el drone de manera más segura, sin chocar contra estas estructuras que mencioné. Tiene una transferencia de archivos distinta a lo que era el SE. Tiene un modo Quick Transfer donde no se utiliza el comando, sino que conectamos nuestro celular directamente al drone. Y la transferencia de archivos en ese caso con este modo Quick Transfer es muy, muy veloz. Estoy muy sorprendido con este nivel y este volumen de transferencia que puede hacer. Me ahorra mucho tiempo cuando tengo que sacar algunas fotos y las quiero pasar rápido al teléfono para poder subirla o compartirla en redes sociales. Se agradece un montón. Esto hace que pueda pasar no solamente fotografías, sino también si tengo algún clip de video corto, poder pasarlo y tenerlo a mano en el celular si quiero compartirlo de manera inmediata. Tengo que mencionar también esta función de poner el gimbal de manera vertical. Es algo que disfruté y no pensé que iba a necesitar tanto. Sacar fotografías de manera horizontal es algo normal. Ya fotografías verticales mucho no saco, pero al tener la posibilidad de hacerlo en este drone, me ayudó a también poder tener alguna que otra fotografía en formato vertical, sin tener que andar recortando y perdiendo calidad. Lo mismo en video. Y hablando en ese sentido, cuando grabo video muchas veces hago una toma horizontal y si sé que esa imagen puede servir para compartir en redes sociales, vuelvo a hacer lo mismo, pero poniendo el gimbal de manera vertical y grabando la misma toma. Al poder componer directamente en formato vertical, ayuda mucho a tener una mejor composición y a poder destacarme. Así que a mí me hace mejor fotógrafo, mejor videógrafo, mejor piloto de drone. Así que es un punto a favor de este drone. Ya que estamos, podemos mencionar las competencias que tiene este drone. El Mavic Air 2S y el DJI Mini 3, sin el Pro o el DJI Mini 2. Como no tengo ninguno de los otros drones, no puedo hacer una comparativa directa. Te puedo comentar solamente qué fue lo que a mí me convenció ir por este drone y no por los otros. El tema de tener un drone nuevo, que tenga tecnología nueva, que haya salido bastante reciente al mercado, es algo que me interesaba por todas las funciones que podía tener nuevas. Así que eso fue un punto a favor. También el tamaño tan chico, que sea dentro de la línea Mini, me ayudaba a poder transportarlo fácil y poder viajar a países. Y no tener que andar registrando el drone, ni sacando licencias, ni haciendo trámites que son engorrosos. Muchos países tienen estas limitaciones y regulaciones y como sabía que iba a estar viajando, tener este drone era la respuesta. Y dentro de los drones de la línea Mini, este era el más equipado, el que tenía mejor cámara y mejores cosas. Así que en eso baseé mi decisión. Creo que en un entorno profesional, este drone puede desenvolverse con ciertas limitaciones. El alcance del comando es muy bueno, la duración de la batería también es interesante. La cámara tiene calidad buena, sobre todo en su apertura, y también la posibilidad de pivotear el gimbal hacia arriba o en formato vertical directamente. Dependerá si es que necesitamos tener una calidad de video superior u otro códec o con lo que trae este drone nos alcanza. También si necesitamos un drone que sea más resistente al viento. La construcción del drone es bastante buena, pero lo siento más frágil que el Mini SE. Al ser este drone un poquito más grande y seguir pesando menos de 149 gramos, hace que sea más frágil que el Mini SE. Otra cuestión es que el drone este es bastante nuevo en el mercado, por lo que conseguir repuestos no va a ser tan común. Tal vez estamos pagando un costo premium por tener la última novedad. En todo caso, el tipo de trabajo que tengamos que hacer, cuando digo trabajo no tiene por qué ser pago, sino para qué lo vayamos a utilizar. Va a determinar si este drone se adapta a esas necesidades o no. Es un drone que me volvería a comprar. Me arrepiento de haber comprado este drone. La verdad que este drone lo volvería a comprar, es una inversión de la cual estoy muy conforme. Puedo recomendar este drone a todos los usuarios de la línea Mini. Es un excelente drone. Una gran actualización a las líneas anteriores. La verdad me gustó mucho y lo disfruté mucho volar. Me parece que de eso se trata. Si sos usuario de la línea Mini, por lo general no vas a estar pretendiendo todas las prestaciones premium que traen los drones de más alta gama y de mucho mayor costo. Y este sigue siendo un drone divertido de volar, fácil de volar, intuitivo. Con los sensores ayuda a que tengamos menos accidentes. Así que podríamos decir que es el drone más seguro dentro de la línea Mini. Y por otro lado, si sos un usuario un poco más profesional, este drone cumple con las expectativas mínimas que podríamos requerir de un drone profesional si se quiere. Va a depender, como ya mencioné, del tipo de trabajos que querramos hacer. Obviamente hay trabajos que podríamos llegar a hacer con un Mini SE, con un Mini 2, con un Mini 3 o con este Mini 3 Pro. Y sin dudas con el Mavic Air 2S o cualquier otro drone de DJI que tiene tantas opciones para tantos usuarios distintos con necesidades distintas. No es lo mismo comprar un drone por primera vez o hacer un upgrade, tener un drone distinto y llegar a este. Me parece que para todos los que tienen el Mavic Air 2S para arriba, no deberían bajar al Mini 3 Pro. Y todos los usuarios de la línea Mini, llegar al Mini 3 Pro es algo que lo van a disfrutar sin dudas.